Nunca me contaste cómo fue tu propuesta, pensé que nunca nos guardaríamos ningún secreto. No acordamos eso. Amigo, la seda se ha secado en lugares que no puedes imaginar, me lo debes. En serio, no estuvo tan mal. Fue terrible, en verdad fue terrible. Ok, ahora nos cuentas o renuncio. Bien. Fue en una fría noche de invierno, cenamos juntos, eso fue muy tierno. Y yo sabía que tus manos te sudaban, pero fue especial. ¿Atraku? Él eligió champaña y Fui torpe El corcho se salió y luego Que golpe Quedé hinchado Exagerado Y el vino se cayó En su ensalada Me sonrojo Si recuerdo Que el momento Yo me arrepiento Y aún así Fue una noche Especial Y caminamos juntos por la calle Yo lo besé Y se veía grave Y me alejé porque un eructo estaba a punto de arruinarlo todo Suele pasar, cariño Y cuando al fin me puse de rodillas Un perro ya había hecho de las suyas Y cada que me acuerdo sé que te esforzaste Se arruinaba todo Y yo sé muy bien que ahora lo lamento aquel momento Y aún así fue una noche especial No puede ser el anillo No lo pude y yo tiré No lo pude salvar Cuando allí me Da la 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 Y así tuve de vuelta el anillo Un poco socio sin el mismo brillo No me importó esperar porque sabía que diría las palabras ¿Ves? ¿Me dirás que sí? ¡Sí! ¡Ah! ¡Espera! ¡Está sucio! No me adivorense de engordar ese momento Yo me arrepiento Y aún así fue una noche especial No sé cómo arrepagar ese momento Yo me arrepiento No podemos al tiempo cambiar ¡Tararará! Y no me arrepiento De esa noche especial ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!